El martillo de Birmania ¡El Yakuza cayó en su trampa! Usó la cabeza para contraatacar ¡El tremendo golpe de Hanayama! Le rompió los dedos al jefe con la cabeza ¿Qué? ¿Está hecha de metal? Sí, todavía quiero pelear ¡Miren! ¡Se acomodó los dedos rotos para hacer un puño! ¡Es un maldito monstruo! ¡Aquí voy! ¡Ah! Encontró a alguien, igual de necio que él ¡Ah! 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 Por más fuerte que tenga el cráneo el cerebro rebotó por toda la cabeza con cada golpe el entrenamiento a veces puede ser opacado por un trauma de semejante magnitud nunca va a cambiar ¡Fuera de combate! ¡El ganador del primer encuentro es Kaoru Hanayama! Diste una muy buena pelea. Volveré por la revancha, Hanayama. Ese joven rebosa con espíritu de lucha. ¡Increíble! Sin duda debe ser mi siguiente pupilo. De verdad que fue una gran pelea y apenas fue el primer combate. ¡El jefe ganó y nos demostró a todos cómo pelea un hombre de verdad!